Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señora Aguirre. Nuestro grupo, aquí de Izquierda Unida, de Podemos, de las Confluencias, espera de esta comparecencia que usted ayude a esclarecer algunos de los hechos que están investigándose en esta comisión. Y le rogaría también que, dado que el tiempo es limitado, cierta concreción en las preguntas, recordándole también a sí mismo, como imagino que le ha hecho el presidente, que usted puede no contestar, pero tiene que tener presente que no debería mentir, porque el hecho de que mienta puede tener como consecuencia causas penales. Por lo tanto, la primera pregunta yo creo que es fácil de contestar, entre sí o no. Usted, mientras fue presidenta del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, creo recordar que entre 2004 y 2016, ¿se financió limpiamente el Partido Popular? ¿Hasta dónde yo sé? Sí. Nadie me dijo a mí. Yo es que no despaché ni con el contable, ni con el gerente, ni con el secretario general, ni con el tesorero, porque en los temas de financiación yo era, además de presidenta del partido, presidenta de la Comunidad de Madrid, y yo de eso no me ocupaba. Y por no haberme ocupado, he dimitido, he asumido mi responsabilidad política. Perfecto. Como usted sabe, se están investigando en los juzgados las campañas electorales por presuntos delitos electorales del 2007, 2008 y 2011. No, delitos electorales 2007 y 2008 no, porque el delito electoral empieza en el 2015. O sea, que eso serían irregularidades. Diversos delitos electorales en aquellas campañas electorales que se han realizado. Bueno, está abierto en el juzgado, además de indicios de la del 2003, aunque estuvieran prescritos. En cualquier caso, usted cuando llegó a ser presidenta del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, ¿dio alguna instrucción para que cambiara el modelo de financiación del partido con respecto al Partido Nacional? ¿O por el contrario mantuvo la financiación que se seguía hasta entonces? No di ninguna instrucción, porque lo he dicho en una respuesta anterior. Me pareció que el sistema que estaba montado en el Partido Popular de Madrid, que creo que estaba en el resto de las comunidades autónomas del Partido Popular, era correctísimo. Y que yo, como presidente… ¿Y era el mismo? ¿Era el mismo entre el Partido Popular Nacional y el Partido Popular en Madrid? ¿El mismo modelo de financiación? No, no. Yo le digo del resto de las comunidades autónomas. El que hubiera un contable, un gerente nombrado por la Nacional y un tesorero y un secretario general nombrados por el Comité Ejecutivo, me parecía que era suficiente. Perfecto. Evidentemente no fue suficiente, parece ser, porque esto no lo ha demostrado nadie. Está investigándose, correcto. Se está investigando. Usted ya lo ha dicho aquí en una pregunta anterior. ¿Usted reafirma su confianza, creo que de hecho plena, en el señor Beltrán Gutiérrez? Yo la tenía, plena confianza. Yo, la verdad, de todas estas cosas que se dicen del señor Beltrán Gutiérrez, pues estoy esperando a que el juez sea el que dé la sentencia, porque aquí no estamos para juzgar a nadie, creo yo, sino para asumir responsabilidades políticas. Sí. ¿Y usted sabía que seguía esta persona, el señor Beltrán Gutiérrez, indicaciones del señor Bárcenas? Pues, mire, para empezar, vamos a ponernos donde estamos. Todo este asunto del señor Bárcenas sale muy tarde, como en el 2010, me parece, o cuando sale lo de Bárcenas. El señor Bárcenas ni siquiera era tesorero del partido, entonces, era gerente del partido. Y, como tal, yo creo que él era el que nombraba a los gerentes regionales. O sea, que no me chocaría que hubiera nombrado al señor Gutiérrez. Yo me lo encontré al señor Gutiérrez. Estaba con Pío García Escudero, que era mi predecesor, y yo creo que estaba con Luis Eduardo Cortés. Sí, lo que pasa es que en la propia investigación han encontrado en el domicilio del señor Beltrán Gutiérrez y también en Génova 13, han encontrado indicaciones muy claras para los delitos electorales promovidas por Bárcenas al señor Beltrán Gutiérrez, que en ese momento… No, no, parece que lo que han encontrado son facturas que la mujer del señor Bárcenas le había al señor Gutiérrez. E indicaciones para trocear donaciones, para hacer una serie de actos que son claramente delictivos y que son los que están sujetos a investigación. Eso lo sabrá usted, pero yo, desde luego, ni lo he leído en la prensa, que a lo mejor se me ha podido escapar, porque ahora estoy en casa. Bueno, usted sabe que nuestra organización Izquierda Unida está personada como acusación popular contra el Partido Popular en los papeles de Bárcenas, y de ahí sabemos bastante información, que por eso le preguntamos, para ver si usted puede ayudarnos a esclarecer estos hechos. Yo, en todo lo que pueda, le desayudaré. Perfecto. Usted reconoció que tuvo una reunión con Rajoy y con el señor Lapuerta en el año 2004 a colación de unas adjudicaciones en Arganda y en Majadahonda. ¿Por qué el tesorero del Partido Popular Nacional tiene información sobre este tipo de adjudicaciones de nivel municipal y por qué tiene lugar esa reunión? Puedo decir dos cosas. La primera, yo he escrito esto en un libro y, como dice Azaña, si quieres que algo no se sepa, escríbelo en un libro. Pero le pido disculpas al señor presidente porque, para explicar esta reunión, necesito un poquito de tiempo. O sea, que se lo descuente a él, si quiere. Bueno, simplemente me vale… No, no, no tenemos ese tiempo, pero sí hemos tenido acceso a su libro, señora Aguirre. ¿Lo puedo explicar? Tenemos acceso a su libro, señora Aguirre. Sí, pero no lo ha leído. Y la pregunta entonces se la reformulo. No lo ha leído. Bueno, sí, en ese mismo libro usted sugiere… Se lo regalé a su líder, Pablo, en la estación del AVE de Zaragoza. Es el líder de Podemos, pero no pasa nada. No sé si no se va a pasar. Sí, sí, es nuestro compañero amigo. La pregunta concreta que usted me ha hecho. En cualquier caso, señora Aguirre se la reformulo para aprovechar y disfrutar mucho mejor el tiempo. ¿Por qué el tesorero tenía información de eso? Sí, ¿le parece normal que un tesorero del Partido Popular se pregunte y se interese por cuestiones, digamos, de ámbito municipal, que no son cualquiera, sino que son las que se refieren a urbanismo y que mueven tanto dinero? ¿Le parece normal? Porque usted estuvo en esa reunión. ¿Puedo contestar? Sí, pero es… Me pareció normal porque lo que dijo el tesorero es que varias empresas habían protestado por el sistema que se estaba utilizando para vender patrimonio público de suelo en algunos municipios de la Comunidad de Madrid. Y se refirió a Arganda y a Majada Onda porque estaban poniendo un precio tasado que, entendían ellos, que era muy inferior al precio de mercado, como se demostró después. Porque en Arganda ya se había completado la operación, pero en Majada Onda no. Y como 12 de los 15 concejales que teníamos en Majada Onda se opusieron a la venta a precio tasado, venta a precio tasado que era totalmente legal, porque antes era obligatorio que todos los bienes de los municipios salieran a subasta pública. Entendido. Pero ahora, precisamente para evitar… Y se adjudicó en el año 2006. Perdone que le interrumpe, pero el tiempo es muy limitado. Finalmente, sí, efectivamente. Y en su libro usted sugiere que podría haber habido comisiones en aquella adjudicación que… Eso es lo que a mí me dijeron, pero yo no lo puedo probar. Que aparece en su libro, efectivamente. Pero yo no lo puedo probar, presuntamente. Sí, perfecto. Y es por lo que le preguntan en el juicio de la Gurtel. Correcto. Siguiendo con el señor Álvaro Lapuerta, en la causa sobre los papeles de Bárcenas se han ido aportando diversas pruebas testificales sobre las presiones que podría estar ejerciendo, o habría ejercido el señor Lapuerta, tesorero del Partido Popular, sobre miembros del Partido Popular de Madrid. Es más, el anterior compareciente, el señor Ignacio González, también ha llegado a hacer alusiones a ese tipo de presiones. ¿En algún momento el señor González, cercano, cercanísimo a usted, le informó de esas presiones? No, no, es que yo no… de presiones ninguna. Dice él, he oído esta mañana que me comentó que se interesaba por algunos asuntos, pero yo la verdad que no lo recuerdo, pero es posible que me lo hubiera comentado. No, pero sí quería decir sobre la reunión esta de… Sí, pero eso lo hemos dejado ya. No, no, solamente una cosa. No sé si ha sido usted u otro de los preguntantes. Han dicho que es que en esa reunión se habló de Correa. No, no, no he dicho nada de eso. Para nada se habló de Correa. Yo no he dicho nada de eso. Veo que usted ha leído el libro. Bien, gracias. Me tranquiliza, porque yo el suyo he ido a comprarlo, porque soy comunista y le quería le dar a lao a usted de Paracuellos, de Julius este. Antes de que explote algo, podríamos continuar. Perfecto. Estoy totalmente de acuerdo con el presidente. Seguimos con La Puerta. Parece ser que esas presiones tenían como objetivo el objetivo del señor La Puerta centralizar las adjudicaciones en el Partido Popular Nacional. Quería centralizar ese tipo de adjudicaciones y por eso se hacía ese tipo de presión. No solo la señora Ignacio González, sino que ya han declarado también la señora María Paz González y el exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, en ese mismo sentido. Presiones del señor Álvaro La Puerta. ¿Quién es María Paz González? Pues era exconfejal del Ayuntamiento de Madrid. En cualquier caso, estamos hablando... Bueno, después hacemos memoria. En cualquier caso, como el tiempo, insisto, es limitado, no pasa nada por un poco de desmemoria en este momento. Lo importante es que sigamos avanzando. Y lo que queremos saber es por qué usted no tiene información de Ignacio González cuando le dice que... Bueno, cuando denuncia esas presiones. Usted dice... Me lo confirma aquí, que no le dice nada. No hablo ahora en la comparecencia, que ya hemos escuchado al señor González, aunque le advierto que ha dejado caer que cuando él llegó a presidente de la Comunidad de Madrid detuvo los procesos anteriores porque dejó claro que las adjudicaciones ya correspondían a la Comunidad de Madrid y no al Partido Popular Nacional. En cualquier caso, no hablamos del señor González en la comparecencia anterior, sino hablamos en los momentos en los que usted era presidenta y él era su alterno. ¿Le informó o no le informó en ese momento? ¿De qué? De las presiones del señor Lapuerta. Que no, que ya le he dicho que no. Que le he oído hoy que dice que se pedía información sobre algunos expedientes y dice él que me lo dijo. Pues si él lo dice, será verdad. Pero yo no me acuerdo. Y si me lo hubiera dicho, pues seguramente que yo lo hubiera pasado por alto. Pedir información, como le ha dicho muy bien a alguno de ustedes, no es ningún delito. Bien, no se acuerda. Entonces, pasamos a otro asunto. ¿Usted conocía que la trama corrupta del señor Correa fue contratada por la Comunidad de Madrid para realizar casi 700 actividades mientras usted fue presidenta? ¿Lo conocía? No, para que usted lo ponga bien clarito. El juez Garzón… No es familiar. Ya lo sé. Es correligionario, por lo menos. Pero el juez Garzón, un viernes del mes de febrero de 2009, y antes de irse a la cacería famosa donde estuvo con el señor ministro Bermejo, etcétera, etcétera, saca su famoso auto o lo que fuera, en el que dice todas estas cosas de la trama de Correa. Bueno, pues el lunes yo obligué a dimitir al consejero que presuntamente estaba implicado, señor Bermejo. Del 9. Del 2009. Pero usted en el 2005 ya lo sabía, ¿correcto? En el 2005 la revista Interview publica ya esas informaciones y usted en el juicio de la Gürtel reconoce que tuvo conocimiento de esa noticia en el 2005. ¿Por qué pide la dimisión del responsable de protocolo, que efectivamente es una rana, en el 2009? Si tuvo noticias a través de Interview en el 2005. Lea bien mi libro, por favor. Es que eso también lo cuento. En este caso es el juicio de la Gürtel que creo que tiene bastante más peso. La revista Interview publica que la Comunidad de Madrid le da todos los actos a la misma empresa. Efectivamente, yo llamo a mi despacho, a los responsables de la organización de actos y me demuestran que no solo no es la misma empresa, sino que son ocho empresas diferentes. Muy mal por mi parte, porque yo podía haber ido al registro mercantil y haber visto si eran los mismos dueños. Pero no lo hice. Vi que eran empresas diferentes, con nombres diferentes. Unos eran nombres ingleses, otros… Y yo, la verdad, dije que no es cierto que todos se lo demos a los mismos. Como los actos, la verdad sea dicha, al principio, cuando yo llegué, no funcionaba un micrófono. Yo iba en el coche y me oía por la radio y se cortaba todo. Y como los actos funcionaban bien, o sea, la megafonía… Sí, pero señora Aguirre, hoy sabemos que son 348 actos públicos financiados a través de la trama de Correa, a través de la mediación, bueno, hechos por la trama de Correa, a través del señor responsable de protocolo, que era viceconsejero de presidencia. Porque, si tiene usted razón, todos esos actos se celebraron. Y de ellos parece ser, presuntamente, porque es que llevamos nueve años y todavía no se les ha condenado a los culpables, parece ser que cobraba una comisión el señor López Viejo. Parece ser. Y usted se enteró de esto, me dice, en el 2009, que es cuando actuó. Y entonces la noticia del 2005 a usted, aunque haya explicado, le pareció insuficiente para poder actuar, por lo menos, porque actuó cuatro años más tarde. No, no, es que la denuncia de la revista Interview lo que decía es que dábamos todos los actos a los mismos. Eso era lo que decía. Y como en vez de ser a los mismos era una trama… No, no, es que lo de trama no lo decía. Hombre, pero si son muchas empresas que al final se ha demostrado que pertenecen a la misma… No, pero ya le he dicho que yo hice mal, porque podía haber ido al registro mercantil, a ver de quiénes eran esas empresas. No lo hice. Ni mandó a nadie, ni abrió ninguna investigación, a pesar de que hoy sabemos que son 6,6 millones de euros lo que estaba en juicio. Lo ha dicho usted muy bien. Hoy sabemos. Entonces, no lo sabíamos. Bueno, pero la interview ya la había puesto sobre la pista. Usted era la máxima responsable. No, señoría. No, me había puesto sobre la pista. Me había puesto sobre la pista. Usted la reconoció en la muerte, que leyó ese artículo, y yo creo que ese artículo era suficientemente indiciario para que usted tomara decisiones. A mí me parece que cuando me demostraron que los actos los organizaban diferentes empresas, y aunque usted no lo diga, pues que a unos les encargaban las traseras, a otros las sillas, a otros la megafonía, eso es lo que me imagino que va a decir usted en continuación. Pero eso lo sabemos hoy. No, pasamos a un punto similar, lógicamente, porque tiene que ver con lo mismo todo. De hecho, por eso se han unido las diferentes causas. Ya lo que pasa es que usted me está preguntando por un asunto de la Comunidad de Madrid, no de la financiación del Partido Popular de Madrid. Bueno, usted sabe que precisamente la hipótesis de trabajo es que se desviaba el dinero. Usted sabe que la hipótesis de trabajo es que se desviaba el dinero. ¿La hipótesis de trabajo de quién? Allí el dinero se lo llevaban al bolsillo unos cuantos señores. Llevan a dar dinero al partido. Señora Aguirre, se está trabajando aquí en la comisión de la presunta financiación ilegal del Partido Popular, que es presunta en algunos puntos y demostrada en otros, porque hay una caja B acreditada ya por el juez Ruz en el caso de Bárcenas. Y, por lo tanto, hay ya elementos de financiación ilegal del PP que están demostrados. Y otros cuantos que estamos trabajando aquí son hipótesis. La señora Vescanza dice que sí, que hay una sentencia. Que yo sepa sentenciado, no hay más que el tesorero del Partido Socialista Obrero Español que se une con la Caja B. Usted, a lo mejor, puede decir que la Caja B servía para otras cosas, pero está acreditado. No lo sé. A ver, terminemos. Seguimos a la siguiente pregunta, porque el tiempo se nos va agotando y el presidente nos va a llamar la atención. Usted, muchas veces, ¿verdad?, ha asumido su responsabilidad política desde el punto de vista de la consecuencia en forma de dimisión. Y ha puesto alguna argumentación diciendo que estaba muy ocupada construyendo hospitales y no podía estar al tanto de determinadas cuestiones del ámbito de la gestión sobre las que recae esa sospecha de irregularidades. Esto ha sido declaración suya hace algún momento. ¿Conocía usted que en la construcción y en los eventos de construcción de esos hospitales también estaban manejados y gestionados por una trama, que es la trama púnica, por la cual se llevaban unas cuantas empresas dinero público? No es verdad. Vamos a ver. Es verdad que en la construcción de hospitales, como en la de carreteras y en la de…, en fin, en todos los partidos. Mire usted lo de la campaña aquella que hizo Zapatero, ¿cómo se llamaba? No, no, que para el cartel es el plan E y todo eso. Siempre se reserva un porcentaje para vender, para explicar a los ciudadanos en qué se ha gastado ese dinero, ya sea un ave, ya sea un hospital. Sí, el problema, señora Aguirre, es que el plan E, siendo una cuestión de política económica que no estamos discutiendo aquí, en esta cuestión es distinta. Aquí hay un informe de 2017 de la Unidad Central Operativa en la que se sospecha que la entidad pública… Ah, se sospecha. La empresa pública, por supuesto, aquí estamos, no estamos aquí en un juicio, estamos preguntándole a usted si a usted sabía y era conocedora de que la Comunidad de Madrid, a través de una empresa que era de infraestructura de transporte, es decir, la Comunidad de Madrid, contrataba a una empresa que ya se ha citado aquí, que es la de Waiter Music, para organizar esos eventos de inauguración de hospitales, y le puedo decir todos los hospitales, hay una lista enorme, para que determinadas empresas se llevaran un porcentaje. ¿Usted conocía eso? Me alegro muchísimo. ¿O a usted le parece? Se lo voy a replantear para que usted no se sienta tampoco ofendida. Que sepa usted que hemos construido 12 hospitales nuevos en Madrid. Me alegro muchísimo. Y en todos ellos el 1%… La pregunta es si conocía a usted… Bueno, se la voy a reformular. ¿Le parece a usted sospechoso como a la UCO este tipo de acciones? En absoluto. No le parece. En este momento no le parece. Se está investigando, quiero decir. Que no. Que el 1%… Que se investigue. Oiga, y si alguien se ha llevado un duro, que lo devuelva inmediatamente. Y si alguien ha hecho algo incorrecto, yo soy la primera deseosa de que eso se averigüe. Pero claro, el que me diga usted que porque el 1% que está en el metro también, en los hospitales… Oiga, inaugurábamos un colegio público cada día, cada semana, perdone. Yo no voy a discutir de usted de política económica, aunque creo que podríamos discutir mucho. Lo que estamos discutiendo es que en esos eventos, a la hora de inaugurarlo, en el reparto del dinero para pagar a las empresas que organizaban esos eventos, había un desvío. Y esto es lo que la UCO considera sospechoso y que está investigando. Yo le pregunto si a usted… Que no tengo ni idea de que hubiera ningún desvío. Lo que le digo es que los actos de inauguración se hicieron y, evidentemente, con el 1% de algunas obras, pues había paellas, había cantantes, había fiesta. Recuerdo especialmente la inauguración del metro a Villaverde, que nunca en la historia habíamos ganado las elecciones en Villaverde. Y lo ganamos después de llevar el metro a Villaverde. Estupendo. Y que hubo paellas y de todo. Sobre todo si son elecciones financiadas de forma regular, es más fácil, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo? Lo que se está cuestionando aquí es precisamente la forma de financiar esas campañas electorales de las que el Partido Popular salió ganado. Es que yo ganaba las elecciones dopada, que es una cosa que… Bueno, es una metáfora posible. Pero, señora Aguirre, le voy a hacer una pregunta. De verdad, me gustaría discutir con usted más tiempo, pero es que no es posible. No lo permite este formato ni el tiempo, que es limitado. Vamos a hablar del Villarmir. Villarmir es una persona que ha aparecido en determinadas causas judiciales como donante del Partido Popular, financiador del Partido Popular a nivel nacional. ¿Sabía usted, o en algún momento, que el señor Villarmir había pagado una comisión en el año 2007 por una construcción del tren en Navalcarnero que finalmente no se llegó a hacer? Pero, ¿cómo lo voy a saber? Sí, mire, ese tren que era Móstoles-Navalcarnero, ¿ese tren lo tenía que pagar íntegro la constructora del señor Villarmir? Bueno, pero… No era una cosa que le fuéramos a dar una obra de X millón. Que usted no era una que pasara por ahí. Era a riesgo y ventura de ellos. De hecho, como vino la crisis y no se hicieron las construcciones que se iban a hacer en Navalcarnero, tuvo que parar la obra. Sí, pero usted sabe también que, precisamente en el caso Lezo y Bárcenas, ha aparecido una conversación pinchada por la Fuerza de Seguridad del Estado, en la que Ignacio González mantiene una conversación con el señor Moro, creo recordar, en la que citan que hubo una reunión entre Mariano Rajoy, La Puerta y Bárcenas para intentar arreglar una cuestión de una comisión del señor Villarmir. Y, por lo tanto, creo que usted podía tener algún tipo de información, que es lo que le pregunto. Yo no juzgo. Usted me dice que no tiene información. Lo que yo tengo información es de que el señor Villarmir estaba muy descontento con que toda la inversión que ellos habían hecho en el Móstoles Navalcarnero la tuvieran que dar por perdida. Y, de hecho, el exalcalde de Leganés acusa al señor Ignacio González de llevarse una comisión por esa misma operación de 1,4 millones de euros. ¿En algún momento el exalcalde de Leganés de su mismo partido le informó a usted de esto que ha dicho después, posteriormente? El exalcalde de Leganés, que es persona a la que conozco muy bien y a la que admiro, vino un día a decirme que el señor González tenía una cuenta en Suiza y le dije… Todo esto está en el libro, o sea, que léalo usted. Lo proporcionaremos para la comisión. Le dije, ¿y por qué tiene el señor González una cuenta en Suiza? Y me dijo, pues porque me lo ha dicho el señor Bayo, que creo que es un abogado ahora, que antes era el que estuvo de carcelero con el señor Revilla. Bayo, Bayo, Baye, Baye, perdón. Y le dije, y ya son varias fuentes que dicen, y este es el número de la cuenta. Y le dije, bueno, pero es que esa cuenta podría ser tuya o podría ser mía o podría ser de quien sea. ¿Por qué es del señor González? Y ahí quedó la cuestión. Perfecto. Pues voy terminando la última pregunta ya. Usted ha sido políticamente, ha estado rodeada de gente que ha pasado por prisión o bien se está siendo investigada. Se ha repetido muchas veces, son las famosas ranas. Dos de mis colaboradores han estado en prisión provisional. Y el resto está siendo investigado. Que esté en contra de la prisión provisional. Todos los españoles tienen derecho a un juicio. Sí, de hecho, me parece que es un recurso que debería usarse solo eventualmente, no de forma generalizada como se hace, por ejemplo, en Cataluña. Creo que es importante... ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, repita eso, por favor. Que la prisión provisional es un elemento que se utiliza solo de forma excepcional. Le pregunto de forma inmediata. Como la pena de muerte solo en Argentina. Aquí no queremos ni la... ¿Eh? Ya también lo he leído. Vamos a centrarnos y no entrar en un debate de esa naturaleza. Señora Aguirre, usted ha estado rodeada... Señora Aguirre, usted ha estado... Venga, lo mismo, pregúnteme. Sí, sí, estoy terminando la última pregunta, pero no he tenido oportunidad de terminar. Usted ha estado rodeada de personas que han entrado en la cárcel de prisión provisional, pero también de otras que están... Dos de los 550. Dos de ellos, perfecto. Y que son dos cualquiera. Ignacio González, Francisco Granado. Ojo, que el resto está siendo investigado. López Viejo, Carlos Clemente, Lucia Figar, Beltrán Gutiérrez... Son gente de su entorno más cercano. Le voy a hacer una pregunta para terminar. No se lo tome a nivel personal. Pero usted todavía no está siendo investigado. Y digo todavía porque aquí no se pone la mano en el fuego por nadie. Y menos yo por alguien del PP. Lo que creo es que tiene usted la oportunidad, si usted lo considera así oportuno, de pedir perdón. De pedir perdón. Porque estamos hablando de millones de euros. Usted era la máxima responsable. Usted ha dimitido políticamente. Y creo que, si fuera acompañado de una petición de perdón, es una cuestión de decisión personal suya, creo que podría ser positivo para la propia democracia. ¿Cuál es la pregunta? Esa era la pregunta. Si quiere pedir perdón o no. Yo he reconocido que ha sido un error no vigilar mejor. Y por esa razón he asumido mi responsabilidad política. El resto lo tendrán que decir los jueces. Todos esos millones que dicen ustedes que han robado, lo tendrán que decir los jueces. De momento no lo han dicho. Gracias, señora Garzón. Porque falta saber quién ha sido. Gracias, señora Aguirre. Gracias.